Si tres son multitud, cuatro es un exceso. Hace apenas 15 días, Laurita Fernández y Fede Jope ilustraban todas las revistas del corazón con sus acarameladas imágenes en las paradisíacas playas de la Riviera Maya. Pero como suele decir el refrán popular, de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Y una quincena después de aquellas idílicas vacaciones en el Caribe Mexicano, los rumores sobre un romance clandestino entre la bailarina y Federico Ball coparon las redacciones de la prensa rosa. Las llamadas malas lenguas, que generalmente suelen ser excelentes para los chimentos, dicen haber visto a Laurita y a Fede, que en este caso sería Ball y no Jope, a los besos en el VIP de una disco, arroba Luis Bremer. Reitero, Jope dejó en las últimas horas a Laura Fernández. El motivo, una incipiente relación con Fede Ball. Lo van a desmentir, obvio. Para salvarse del incendio, Barbie Vélez se apuró a sentenciar definitivamente su noviazgo con el hijo de Carmen Barbieri y se ganó la tapa de la revista Gente. Arroba Gente Online. Gente, entrevista exclusiva Barbie Vélez separada. Se me acabó el amor y es definitivo. Si este rumor se confirma, el futuro de Fede Ball y Laurita Fernández en el Bailando por un Sueño 2016 podría tener un pronóstico tormentoso. Pero eso, ¿a quién le importa? Después de todo, ¿quién les quita lo bailado?